¡Hola! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, lo que pasa es que ella sabe a dónde vas. Claro. Tú dudas de a dónde vas, por eso te parece rápido. ¿Vale? ¿No sale muy fuerte, no? No, pero queda súper chulo. Hacerlo rápido. Porque te va a quedar mucho más... Pero... ...fancado. Sí. Vicky parece que las de dentro, y todo. Ella parece que va lenta, tú vas atropellado porque no sabes que viene después. Que lo suelta. Si supieras que viene cada cosa y lo tuvieras memorizado bien, iría fluido, pero no pasa. Súlenta, fluida, venta. Sí, porque ellas van... ...cang, cang, 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 ran, ran, tarraintan tan. Yo creo que, que creo que es una... ...la monja. Cuál? Esa nunca es ahí, las salto a la segunda... ...la pirueta a la segunda ahí. Ah, pirueta a la segunda. Ah. Jutea, 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 jutea. Doble pirueta. Repa y te puede salir, haciendo los piques. O algo así, o mira. Doble. ¿Por qué no te pones un pantalón, Vicky? ¿Por qué no te pones un pantalón más? ¿Quieres que te traiga el vaquero? No, así no va bien, gracias Que puedes hacer una diagonal Una braga, un pantalón corto Y el pantalón de pijama encima Le pones un vaquero ya y la tiras de un cuarto Se cae sentado y no te hace nada Rebota ¡Olmídate! ¡Olmí! Vale, entonces, que a lo mejor podías hacer doble pirueta Terminarla aquí en la diagonal Y venirte por aquí atrás para prepararte luego para allá Entonces, a lo mejor puedes ¡pum! 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 En vez de hacer los piruetes a la segunda Te giras, parte lenta ¡pum! 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 Y empiezas ¿Puede ser... ¡Granjeté! ¡Claro! ¡Tombe, padebure, grisad, granjeté! Yo creo que sí que te cabe, ahora miramos con la música ¡Tombe, padebure, grisad, granjeté! ¡Pombe, padebure, grisad!